Turquía es un país único y fascinante en muchos aspectos, y su rica historia y cultura lo hacen uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Las tradiciones turcas son una mezcla de influencias de diferentes culturas y civilizaciones que han pasado por este territorio a lo largo de los siglos. Desde la época del Imperio Otomano hasta la actualidad, las tradiciones turcas han evolucionado y cambiado, pero siguen siendo una parte importante de la identidad nacional y la vida diaria del pueblo turco. Exploraremos algunas de las tradiciones más notables de Turquía y su importancia cultural. El té turco. El té turco es una bebida muy popular en todo el país, y se considera una parte importante de la vida social y cultural. El té se sirve caliente en pequeñas tazas de vidrio, y es una forma de recibir a los invitados y compartir un momento de convivencia. Los turcos beben té a cualquier hora del día, y es común ver a grupos de amigos o familiares sentados en cafeterías o en la calle tomándote y charlando. El té turco es una de las tradiciones más distintivas de Turquía y es una parte importante de la cultura turca. La comida turca. La comida turca es rica y variada, y refleja la influencia de la cocina de Oriente Medio y la Mediterránea. El kebab es uno de los platos más famosos de Turquía, y hay muchas variedades diferentes que se pueden encontrar en todo el país. También hay una gran cantidad de platos vegetarianos, como el james, el tabulé y las berenjenas rellenas. Los postres turcos son también muy populares, especialmente el bakleve, que es un pastel de hojaldre relleno de nueces y miel. La comida turca es una parte importante de la cultura turca, y se considera una forma de celebrar y compartir momentos especiales. Las artesanías turcas. Las artesanías turcas son conocidas en todo el mundo por su belleza y calidad. Desde alfombras y tapices hasta cerámica y joyería, las artesanías turcas son un reflejo de la rica historia y cultura del país. Cada región de Turquía tiene su propio estilo de artesanía, y es común ver a los artesanos trabajando en sus talleres o vendiendo sus productos en los mercados. Las artesanías turcas son una parte importante de la cultura y la economía del país, y son muy valoradas tanto por los turcos como por los visitantes extranjeros. Los baños turcos. Los baños turcos, también conocidos como jamens, son una tradición muy antigua en Turquía. Los baños turcos se utilizan para relajarse y socializar, y son una parte importante de la cultura turca. Los baños turcos tienen una arquitectura única y están diseñados para proporcionar un ambiente tranquilo y relajante. Los baños turcos son un lugar donde la gente puede reunirse, charlar y disfrutar de un momento de tranquilidad y relajación. Las bodas turcas. Las bodas turcas son una celebración muy importante en la cultura turca. Las bodas turcas suelen durar varios días y pueden ser muy elaboradas, con muchas tradiciones y rituales. Las bodas turcas comienzan con una ceremonia de compromiso en la que se intercambian anillos y se formaliza la promesa de matrimonio. Luego sigue la ceremonia de la boda en sí, que se celebra en una mezquita o en un salón de banquetes. Durante la ceremonia de la boda, los novios intercambian votos y se les une con una cuerda roja que simboliza la unión y la prosperidad. Después de la ceremonia, se celebra una gran fiesta con comida, baile y música tradicional. Las festividades turcas. Turquía tiene muchas festividades a lo largo del año, y cada una de ellas tiene su propia tradición y significado cultural. Por ejemplo, el Eid al-Fitr es una festividad importante en Turquía, que marca el final del mes sagrado de Ramadán. Durante esta festividad, los turcos se reúnen con amigos y familiares para compartir comidas y regalos. Otra festividad importante es el Día de la Independencia, que se celebra el 29 de octubre para conmemorar la fundación de la República de Turquía en 1923. El café turco. El café turco es una de las tradiciones más arraigadas en Turquía y es considerado un símbolo de la hospitalidad turca. El café turco es una bebida que se prepara a partir de granos de café molidos muy finos y se cuece en una pequeña olla llamada, sesbé. La preparación del café turco es todo un ritual. Primero se llena la olla con agua y se añade el café molido. A continuación, se coloca la olla sobre el fuego y se espera a que el café hierva lentamente. Una vez que el café hierve, se retira del fuego y se deja reposar unos segundos antes de volver a ponerlo a fuego lento. Este proceso se repite varias veces hasta que el café alcanza la consistencia adecuada. El café turco se sirve en pequeñas tazas y es común que se acompañe con algún dulce como bakle veolokum, también conocido como terkis dilahit. Además, la presentación del café turco es importante en la cultura turca y se sirve con un platillo y una cuchara pequeña. El café turco no solo es una bebida popular en Turquía, sino que también tiene un papel importante en la cultura turca. En las reuniones sociales y familiares, es común ofrecer café turco a los invitados como muestra de hospitalidad y respeto. Además, el café turco se considera una bebida para la reflexión y la conversación y se suele tomar mientras se discuten temas importantes. El café turco también tiene su propio conjunto de rituales sociales. Por ejemplo, el sekerli es un café turco con azúcar, que se considera el favorito de los niños y se prepara con menos cafeína. El kadinlar matinesi o matiné de mujeres es un evento social en el que las mujeres se reúnen para tomar café turco y charlar. En resumen, el café turco es una tradición importante en la cultura turca que se remonta a siglos atrás. Desde la preparación hasta la presentación y los rituales sociales, el café turco es un símbolo de la hospitalidad y la reflexión en Turquía. Si alguna vez tiene la oportunidad de visitar Turquía, no se pierda la experiencia de probar un café turco preparado tradicionalmente. Otra tradición interesante en Turquía es la de echar agua en la puerta después de que alguien se va. Esta tradición es conocida como sudome, en turco, que se traduce literalmente como echar agua. Según la creencia popular, cuando alguien se va de la casa de otra persona, se lleva consigo cualquier energía negativa que pueda haber traído. Para limpiar y purificar la casa de estas energías negativas, se echa agua en la puerta después de que la persona se ha ido. La persona que echa el agua también puede decir una oración o hacer un deseo mientras lo hace. La tradición de echar agua en la puerta es común en toda Turquía y se practica en todo tipo de situaciones sociales. Por ejemplo, después de una cena en casa de alguien, es común que el anfitrión eche agua en la puerta cuando los invitados se van. Del mismo modo, cuando alguien se va de una mezquita, puede ser común echar agua en la entrada para limpiar y purificar el espacio. Además de su significado simbólico, la tradición de echar agua en la puerta también tiene un propósito práctico. En las zonas urbanas de Turquía, donde hay mucho polvo y contaminación, el agua ayuda a mantener la entrada de la casa limpia. En resumen, la tradición turca de echar agua en la puerta después de que alguien se va es una muestra de la importancia que se da a la limpieza y la purificación en la cultura turca. Esta tradición es una muestra más de la rica herencia cultural de Turquía y de su capacidad para adaptarse y evolucionar con el tiempo. Las tradiciones de Turquía son ricas y diversas, y reflejan la historia y la cultura del país. Desde el té turco y la comida deliciosa hasta las artesanías y los baños turcos, las tradiciones turcas tienen un papel importante en la vida diaria del pueblo turco y son valoradas por los visitantes extranjeros. A través de sus tradiciones, Turquía demuestra su rica herencia cultural y su capacidad para adaptarse a los tiempos modernos mientras mantiene sus raíces culturales. Si tiene la oportunidad de visitar Turquía, asegúrese de explorar y experimentar algunas de estas fascinantes tradiciones por sí mismo. ¡Gracias!